por aquí te voy a preguntar porque me está diciendo por ahí Arthur Curry que te pregunte lo siguiente, a ver qué opinas que por qué crees que no llegan ya dobladas al castellano las series de Digimon y si crees o no que llegará la nueva película doblada como Last of Us Kizuna, yo espero que sí es que no sé qué tema hay ahí con los derechos es que no hay manera de que llegue no lo creo, no porque sepa yo más que nadie, porque estoy metido en esto del doblaje, literalmente no tengo ni idea de por qué por qué Digimon dejan de traerlo al castellano, no sé qué tal, lo que sí te puedo decir es que si a 16 de agosto a dos meses y diez días de la película no se ha dicho, va a haber una en una sala de cine con los actores de doblaje, no sé qué tal probablemente no venga al español porque cuando salió Kizuna avisaron con bastante antelación de vamos a la premiere van a estar blancarrada, va a estar la voz de Mimi, va a estar la voz de yo, va a estar todo Dios que fue algo que me perdí y sí, yo también no pude ir tío, me quiero pegar un tío yo también pero fuera de eso me extrañaría que viniera ojalá que venga por supuesto que ojalá que venga pero no no creo porque tendría que haber ya alguna noticia entonces no lo creo es que hay países que ya o sea Alemania por ejemplo ha anunciado que sí que la va a traer había otro país por ahí que creo que también o sea ya hay países que están comprando la licencia de la película o sea que es que también ha habido ahí una movida que si por ejemplo Dragon Ball la última la ha doblado Crunchyroll en vez de Selecta Vision y aquí sí es cierto que en España o sea quitando a Selecta es que no tenemos así una productora de anime que doble cosas ahí estoy yo un poco más perdido no sé si tú sabes más y es que no sé qué pasa con los derechos de Digimon o sea hay estudios hay estudios independientes aparte de Selecta Vision que se encargan y tal pero sí no sé no sé exactamente el tema de Digimon es cierto que no voy a decir hablar sin saber claro pero es cierto que sí que los productos de Digi más allá de o sea no sé Digimon Tree por ejemplo podría haber estado perfectamente dorada al español y no quisieron no sé podrían haber sacado Selecta podría haber sacado Blue Race a saco eran 6 películas hubiera sido un pastizal porque yo lo hubiera comprado yo también yo lo hubiera comprado 100% entonces si no lo hicieron es por algo los productores no son tontos entonces entiendo que hay un problema con los derechos hay gordo y no sé cuál sí por desgracia es así o sea todo es dinero y son empresas o sea lo que quieren es ganar dinero pero el caso es que o sea Kizuna según Selecta sí que vendió pese a estar en pandemia que recordemos que fue cuando el cine estaba en lo peor y todos los eventos o sea tiene aquí con mascarilla la foro estaba que si al 50% que si no sé qué y aún así ellos dijeron que había sido rentable pero no sé cuánto de rentable entonces espero que lo fuera porque no sé hay que es lo de siempre hay que apoyar mucho esta franquilla Digimon Digimon es muy querida de los que la quieren o sea es como esas cosas esa típica frase que dice mucha gente de no le vas a gustar a todo el mundo pero a quien le gustes vamos va a dar la vida es eso Digimon no está en boca de todos pero los que llevamos consumiendo la franquicia matamos me da igual matamos por ella entonces hay que apoyarla mucho y por suerte por suerte estamos en un buen momento sacan películas Digimon Survive juegazo de cojones el juego de cartas está moviendo mucha pasta está moviendo mucho dinero y hace que Digimon esté en boca de mucha más gente porque la peña se va a su tienda a su tienda a jugar One Piece o a jugar bueno One Piece es más nuevo pero vamos a jugar Pokémon Magic Yu-Gi-Oh a su tienda de confianza y de repente ve cuatro macacos diciendo estos dos restos que juegan tal estamos jugando Digimon tal y un día me enseñas tal y ahí empieza entonces el juego de cartas de Digimon está moviendo mucho la franquicia están sacando mogollón de Digimons nuevos a raíz de cartas Black Imperial Dragon que subiste el perfil ha nacido por las cartas acaba de nacer Etemon su level 4 bueno su level 4 su champion su campeón es que yo ya no digo ni campeón ya lo tiene interiorizado en inglés ahora que no no digo ahora que hablo con todos mis colegas de Digimon en términos de de las cartas va por niveles el bebé el chiquitín el primero sería nivel 1 que no hay cartas de ellos porque el nivel 2 los bebotes claro los bebés son ya te engloban siempre en la ilustración al nivel 1 y al 2 y luego pues el rookie es level 3 el campeón es level 4 el ultimate es level 5 perdón el mega campeón sería el hiper campeón es level 6 y los superiores estos pues hay algunos que son nivel 7 entonces me sale mucho más me sale mucho más fácil decir level 6 level 5 level 4 y que el puto juego de cartas perdón he dicho puto que el juego de cartas vaya creando nuevos Digimons y tal me estalla la cabeza aparte de los de las sí el arte brutal o sea el último que han sacado de de coronamon y de este de ¿cómo se llama el rojo? el Digimon Down y Das sí es que son las portadas del juego o sea te han metido a los Digimon que salen en la portada me lo metí por el culo o sea ese juego ese juego me 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 lo vicié 7 veces cada uno y ver que sacan ese tipo de cartas bueno también es que el arte de las cartas sí buenísimo cuando cuando te has friqueado mucho muchas cosas aparte de los animes sobre todo juegos cuando te has friqueado los juegos de repente yo estoy ahí y se bet expansión 12 y sale Imperial Dragon Fighter Mode y le ves así pegándose con un galantmón y ves como un un reactor detrás nuclear y digo eso salía en la introducción del Digimon Rumple Arena sí sí que salía pegándose con un galantmón sí sí cuando cuando te gusta una franquicia tanto claro y ves amor al arte ves amor a la franquicia y cariño conectan las dos neuronas y estallas total y me encanta por eso me gusta tanto el juego aparte de jugarlo coleccionismo es genial y está haciendo mucho bien por la franquicia sí y que así siga sí sí un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.